Historias paranormales e inexplicables Paranormal Margarita Tellez comentó Cuando mi hermano mayor falleció, yo tenía 16 años. Soñé que me decía que le dijera a mi hermana, la mayor, que le pidiera el dinero a fulanito. La verdad no recuerdo el nombre. Me acuerdo que me dijo, yo dejé el dinero en su carro. Era un bocho rojo. Puse el dinero abajo del asiento. Así lo soñé, el carro en un arroyo. Cuando le platiqué a mi mamá, ella me dijo, es que yo le acababa de dar el dinero que iba a pagar para el hospital. Mi cuñada estaba a punto de aliviarse y mi hermano estaba ahorrando para eso. Y mamá le guardaba el dinero. Cuando mi hermano salió de casa, de mamás se topó con unos primos de ahí mismo. Estos venían acompañados de unos primos de ellos que venían de la Ciudad de México. Ya que mi prima se casaría el 4 de junio. Iban al río y convencieron a mi hermano que fuera con ellos. Total, mi hermano falleció ahogado. ¿Cómo? No sabemos. Él sabía nadar muy bien. El caso es que uno de esos familiares que venían de la Ciudad de México traía un bocho rojo. Me lo dijo mamá cuando le platiqué el sueño, ya que ese dinero jamás se encontró. Nunca supimos realmente qué pasó. Después de eso, yo lo soñaba mucho, pero ya jamás volví a soñar lo del dinero. Que por cierto mamá dijo que dejáramos las cosas así. Que como quiera nada nos iba a regresar a mi hermano. Jimena Orellana comentó, Un tío murió en el 2005. Él en vida venía a mi casa. Y como tenía enfermas sus piernas, no quería acostarse en la cama, en la sala o sobre un cobertor en el piso. Él tomaba un cojín y se acostaba en el suelo, sin nada más que el cojín en la cabeza. Después de que él murió, mi mamá y yo veíamos como una sombra en el piso de la sala, cuando nos llegábamos a levantar en la noche. Hasta que después de un largo tiempo, él se fue. En mi caso personal, después de que él desapareció de la sala, lo soñé jugando conmigo. Era una niña cuando él falleció. En ese entonces, recuerdo que dormía con mi mamá. Y entre sueños me escuchó llorar. Le dije lo que había pasado y regresé a dormir en un abrazo de ella. De ahí, él ya se fue a descansar en sana paz y tranquilidad. ¡Gracias!